Yo por la noche negra de tus cabellos Tú encendiendo estrellas para alumbrar Yo a buscar la llave de tus secretos Tú ocultando el rastro de tu mirar Ah, qué rincón la vida llevó tus pasos Flor de misiones que me ha mandado Dios Cómo entender que un día estando en mis brazos Con luz de sol me sonrió Y con la voz de río dice adiós Y es ese amor que me tiene así Peregrino en busca de tu querer Y en el vocío lloro por ti Un clavel del aire al amanecer Es ese amor que me tiene así Peregrino en busca de tu querer Y en el vocío lloro por ti Un clavel del aire al amanecer Linda misionera con voz de río Flor que en la frontera de la pasión Me tibió la boca y dejó este frío Que ha ido por siempre en mi corazón ¿Por dónde andarás? ¿Por dónde andaré? ¿Dónde está el amor que juré por ti? ¿Quién te amará como yo te amé? Lejos de tu amor como iré a vivir Sangra del barrancá, tierra colorada Arde en la sal del rostro el sol que se va Yo, caminante triste por las quebradas Solo a seguir mi bombo de soledad Loco, cordón mirar, tu mirar salvaje Ciego al ver que tu imagen ya no es verdad Sí, comprender que cruzas por el paisaje Cual flor de camalota Que es linda, pero de nadie será Y es ese amor que me tiene así Peregrino en busca de tu querer Y en el gocío lloro por ti Un clavel del aire al amanecer Es ese amor que me tiene así Peregrino en busca de tu querer Y en el gocío lloro por ti Un clavel del aire al amanecer Linda misionera con voz de río Flor que en la frontera de la pasión Me envidió la boca y dejó este frío Que han ido por siempre en mi corazón ¿Por dónde andarás? ¿Por dónde andaré? ¿Dónde está el amor? Te juré por ti ¿Quién te amará como yo te amé? Lejos de tu amor como iré a vivir Lejos de tu amor como iré a vivir Quascal Emangora ающиях Aplausos 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 Aplausos